Nuestros retos para este episodio son convertir un gran marquise en una carroza fúnebre de lujo. Oye, espérame, ¿esto así ha abierto? Arréglanlo. Además, en la restauración de un auto clásico, el trabajo no es siempre lo más complicado. No me gusta que se vea, o sea, ¿cuándo has visto un tanque externo? Y así es que hacemos lo que nadie se atreve a hacer. La que te va a decir si le gusta no es mi esposa. Soy Martín Baca. Mi padre me dejó un pequeño taller de laminado y pintura y yo lo transformé en el taller de conversiones más grande de México. Limocinas. Carrozas. Ford Rod. Y lo que se le ocurra al cliente. Hacemos del ordinario algo extraordinario. Una especie de barco. No va a necesitar apoyo. Si tiene ruedas y motor, aceptamos cualquier reto. Hay que hacer lo que ustedes nos ordenan. Hay un mago que cumple los sueños. ¡Que se oiga! ¡Rom, rom, rom! Hacemos las cosas de una manera diferente, pero las hacemos bien. ¡Que se oiga! ¡Gracias! ¡Gracias! En Monterrey me mandó un carro, un marquís, para modificarle el modelo y convertirlo a carroza fúnebre. Está bien tratado el carro, ¿eh? Nosotros fabricamos carrozas fúnebres un promedio de 130, 150 al año. Que venciendo un porcentaje de un 40, 50% del trabajo que aquí elaboramos. Aquí lo vamos a renovar, lo vamos a hacer nuevo. Muy bien. Al contrario, sus órdenes, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Somos reconocidos mundialmente por el tipo de trabajo que hacemos, trabajos de calidad. Yo te preguntaría, ¿dónde te gustaría hacer el corte? ¿Lo hacemos en la parte del medio o lo hacemos aquí de una vez, en la parte tradicional de las carrozas? Parte de amplia media, con la línea de aquí así, bajarlo, para que puedan poder montar el copete. El trabajo del Marquín 98 consiste en cambiarle todo el diseño de la carrocería. Hay que hacerlo carroza fúnebre, hay que cortarlo, hay que alargarlo, hay que extender toda la parte mecánica de la parte de atrás, hay que hacerle el copete, ponerla fuerte, carroza fúnebre, equipar todo el interior y sobre todo cambiar todo el frente del carro y toda la parte trasera del carro. Hacer una conversión que sale otro carro muy especial para él. A conclusión vamos a hacer una carroza más imponente, más trocota, más grandota. Sí, sí, que se vea un mostrote, grande, alta, bonita. Como diría mi padre, ¿cómo decía? Una más, mi mayor. El negocio de las carrozas es el principal negocio de este taller. Mi padre restauraba las carrozas hasta que entré yo y yo empecé a fabricar carrozas. Mi padre las restauraba, yo las fabricó desde 1990. La verdad es que se vea un momento de desbaratar, destruir el gran marquís. Vamos a quitarle asientos. Vamos a quitarle el cristal trasero y hacer el corte de la lámina. Vamos a quitarle el cristal trasero y hacer el corte de la lámina. Entonces, ¿qué pasó, mira? Mira, ¿venlo? Bueno, pues ya se le durmió el gallo. Pero si está cortando el carro y los cables pegados ahí, pues no está bien. Empezamos a cortar y veo, voy y reviso y checo que están unos cables ahí puestos. Porque si a la hora del corte se cortan también los cables, va a haber problemas. ¿Ya viste, maestro? ¿Ya estamos listos? Muy bien, tecito, muy bien. Méssele que sabe, señor. ¿Ya está, maestro? ¡Gracias! 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 Tengo otro cliente que me trajo un forte que se llama José Luis Gómez. Me lo trajo totalmente destruido. Necesito repararlo al 100%. Es muy exigente este cliente. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien. ¿Y tú? Todo bien, gracias. ¿Cómo vamos? Ahí va, ahí va. Ya se aventajó todos los detalles del motor. Poleas, alternador, bomba de dirección, aire acondicionado. ¿La transmisión ya la checaron? Ya estamos haciendo lo de la flecha cardán también. Mi nombre es José Luis Gómez. Tengo negocio de artes gráficas. Me gustan mucho los carros. Estoy haciendo un carro especial. Hace cuatro años que me casé y se lo iba a regalar a mi esposa y ahora sí quiero la fecha que quedamos. Yo compré este vehículo para regalárselo a mi esposa el día de la boda. Perdí cuatro años en un taller con puras mentiras, atrasos, atrasos, atrasos. La idea es que me termine el carro Martín. Espero que me cumpla. Los asientitos de adelante, ¿quieres un solo asiento corredito, una banquita pequeñita? ¿O quisieras dos individuales? Originalmente son corridos, ¿no? Es que como aquí hubo varias versiones. Hubo unas versiones donde iba el asiento corredito. Y hay otra versión que lleva sus dos asientos individuales. Es más cómodo la banquita. Sí, la banquita. Pero con toda confianza. La banquita. Y ya los detalles ahorita, bueno, ahorita no se pueden ver, pero ya en la siguiente veremos más detalles. Desde luego. Está un poquito apretada, pues yo estoy preocupado por eso, pero hay que echarle ganas. No, nomás no hay que descuidarla para que salga como debe salir. Está en ti. Claro que sí. Dile adiós. Adiós, nena. Coqueta, dame desde chiquita. Sí. Gracias, Martín. No, no hay de qué. Tengo muy bien. El mayor desafío en una conversión de este tipo es que no es una restauración original. Es una reparación con todo lo moderno, nomás con la figura del carro antiguo. Vamos a cambiar las puras terminales. Cambiar las puras terminales para poderla acomodar, porque acá es hidráulica. Y esta se va a acomodar allá. Haz de cuenta que la vas a cambiar. El Forte, vamos a meterle una cremallera hidráulica, porque la que trae es estándar y el volante es muy duro. A ver, chécala, ponla a ver si queda. Ya la base ya entró, ya entró. Entonces, rebajarle aquí lo del nudo y las terminales, el cambio de terminales. Quita la extensión y esta te va a quedar aquí así. Cortas un centímetro, centímetro y medio la rosca y va a dar. Así queda. Y para trabajar y aventajar, vamos aventajando en el asiento. En el asiento, sí hay que desbaratarlo, hay que estapizarlo. Vamos a utilizar un asiento de una camioneta pica moderna. Se va a recortar y se va a adaptar con una buena comodidad para un carro antiguo. Y hay que sacar la posición del respaldo. Y luego ya vemos la parte de adelante. La parte de adelante. ¿Por qué no le das una media pulgadita más para acá para que queme el libre? La esponja, tenemos chance de meterle esponja, rellenarla con la esponja. Hay que quitarle toda la tapicería. Sí. Y entonces ya se va a cortar la medida. Vamos a sacar la medida de lo que le sobró y lo cortamos en puro medio. Ya se cambió. En lugar de hacer limo asiento, lo vamos a hacer mini asiento. Claro. Del Forte hay que ponerle sus instrumentos, su estéreo, sus vidrios, tapicería, pintura, molduras, adorno, parrilla. Hay instalación eléctrica y tenemos menos de un mes para terminarlo todo completito. De este asiento de Nissan vamos a hacer el asiento de la Forte. Ya tenemos el esqueleto. Va a quedar bien bueno, bien reforzado. No se deja, está difícil este asiento. Me llama Raimundo Sánchez y me pregunta de su carroza Gran Marquís que si le puedo mandar fotografías del avance. Es un cliente muy especial. Necesito hacer un buen trabajo para sorprenderlo. Mira, Oscar. El señor Raimundo me pidió una foto. Entonces me gustaría a mí que ya estuviera cuadrado. Entonces ponle a gente para que se acelere. Yo quiero mandarle las fotografías y ya que vea que ya está alargado. Yo le dije, ya lo tenemos alargado y no hay nadie. Este trabajo ya debería ir más aventajado. De los 30 carros que tenemos convirtiendo actualmente, me preocupan dos. La restauración del Forte, que es un cliente muy especialito. También me preocupa el Gran Marquís, que se está convirtiendo a carroza fúnebre. Que es algo que hacemos normalmente. Pero quiero recuperar a mi cliente Raimundo Sánchez. Tenía cinco años que no venía. Por muchos años me encargó muchas carrozas. Ahora lo tengo que volver a reconquistar. Mira, Comanche. ¿Qué onda con las piezas que...? Estamos cortándolas, estamos cortándolas. Porque hay que cuadrarlo, porque ya lo quieren. Urge esa m***. Urge el carro. La extensión que le vamos a hacer al Gran Marquís lleva un tipo de material que es PTR de 4 pulgadas por 2. Ok, pues ese guárdalo tantito ahí. Y el otro de aquel lado también. Ok, la toda. Este sí lo vamos a cerrar. Este lo tenemos que cerrar para que quede aquí, quede en la extensión. Está perfecto este, ¿sale? Enseguida ya le metemos el tubular, que el tubular soporta parte de lo que es el toldo de fibra de vidrio. Entonces ahí le dejamos tantito. Continuamos con lo demás, ¿sale? Acá ya le cortó la chapa. Ahí ya que cortó la puerta. El pedazo de la chapa va allá. ¿Cómo van con el chasis? Ya está medida y todo. Ya tienen medida, cuadrado y todo. Ya, ya está más cuadradona. ¿Y la línea de aquí qué onda? El cliente lo pide bien cuadradito, bien hechacito. La línea, el costado, la forjada del costado, que todo quede bien a línea. El marquillo está en el proceso de la extensión de los costados. Teniendo ya el molde o la lámina, tenemos que checar la forma que coincida tanto del frente como la parte trasera para hacer la continuación de la próxima línea porque es un auto moderno, más moderno, más lujoso lo que vamos a hacer. Sí, pero vamos a quitar esas molduras. Las molduras hay que quitarlas, hay que desechar las molduras para hacerle su faldóncito. Pero ya puesto ya el lienzo, ¿no? Sí, pero puesto el lienzo, pero que quede bien, bien soldadito, bien acomodadito todo para que no lleve tanta pasta y no se ondule. Cuando un automóvil no queda bien alineado, se descazan las llantas, camina chueco, no camina derechito, se ve mal, queda descuadrado. Entonces es bien importante que Oscar Reviz sí que queden las cosas bien. No quiero broncas, ¿eh? Sí, señor, con todo gusto. No, no quiero broncas, c******. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Acomodalo tantísimo para atrás, céntralo. Entonces, mira, ahí está la clave. Este no puede estar cortado diagonal. Entonces hay que cortarlo un poquito más. A ver, ciérrale, ciérrale la puerta. Mira, hay que cortarle todavía 7 centímetros. Córtale abajo, córtale abajo, hazlo un poquito más pequeño. Y después yo te digo cómo le hacemos. Aquí no vale, vamos a crecer con la estructura, le vamos a crecer encimado. Pero el sistema que doble y todo, todo va a estar igual. Porque si no, no corre. En este trabajo del Forte no es un trabajo común. Como una limusina. Una limusina se corta y tenemos muy claro lo que sí. Están marcados los procesos. En el Forte no. Hay que poner, adaptarle el asiento de Nissan. Hay que fabricar el tanque de gasolina. O sea, hay que hacer casi todo el vehículo. Vamos a subir el Forte, levantar, verificar por abajo y checar qué es lo que se puede hacer. El tanque de la gasolina en ese vehículo va en la parte delantito del parabrisa. Es un tanque chiquito. El señor no quiere un tanque pequeño. Quiere un tanque muy grande porque trae un motor de ocho cilindros. Entonces hay que diseñarle y fabricarle un tanque muy especial. Este tanque es de pick-up y apenas ajustaría para lo que él necesita y aquí no cabe. La otra también, hacerle dos tanques. Uno un tanque allá y otro tanque acá. No es mala idea. ¿Y la toma de la gasolina? La toma de la gasolina. Me asegura que es más difícil aquí por un lado que hacerlo y meterlo por atrás. Vamos viendo aquí por atrás. Vamos viendo aquí atrás. La gasolina es muy pequeñita. En la parte de abajo está la flecha cardán y hay que respetar el centro. No es sencillo. Mira, vamos a hacer un tanque especial de aquí hasta donde está la llanta. Y aquí ya veamos hasta dónde lo necesitamos bajar. ¿No puede quedar abajo del diferencial? No debe de quedar más abajo del diferencial. Yo vengo una vez a la semana aquí al taller. Aprovecho para conocer un poquito sobre lo que se maneja dentro de la administración. Y pues de pasada aprovecho para ver a mi papá. Ya que si yo no vengo, sería muy difícil estarlo viendo. Hola, mamita. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y en esta ocasión también aprovecho, aparte de la visita, pues recordarle el cumpleaños de mi mamá, ya que él nunca recuerda las fechas. Siempre hay que estarle recordando aniversarios, cumpleaños y demás de todo el mundo porque pues él no tiene presente este tipo de cosas. ¿Y acá, mis ojos? Dormida para variar. Sí, ¿eh? Ya ves, diario. Pero qué bueno que ya acabamos porque te quería decir algo. A ver, ¿no? ¿Te acuerdas que ya va a ser cumpleaños de mi mamá? ¿Te acordabas o no te acordabas? No, no me acordaba. Soy muy malo para acordarme de los detalles. No me acordaba que mi esposa cumple 50 años. Entonces, pues yo estaba pensando hacerle como una fiesta sorpresa, alguna comidita, algo sencillito, ¿verdad? Y que tú fueras, obviamente. ¿Mediodía? Ay, no, es su cumpleaños. ¿Cuándo vuelve a cumplir 50 años? ¿En la próxima vida? Ya ves. No, ándale. Ya hasta le dije a Grecia que no te deje pendiente, está aquí. A la comida, pues. Sí, sí. Y llegas a comer y ya. Ah, bueno, muy bien, ah, bueno. Va a ser una sorpresa. Entonces, tú tienes que ser mi cómplice. No le vas a decir nada. Va a ser sorpresa. Y ya yo me encargo de avisarle a todo. Y acuerdas tú de antes, ¿no? Si no, se me vaya a olvidar. Para ser el copete del gran Marquís, partimos de un molde ovalado aplicamos tres capas de fibra de vidrio primero una capa de fibra de vidrio seca, enseguida la segunda capa de fibra de vidrio hasta llegar a la tercera dándoles su tiempo de secado a cada capa para ya montarlo, llevárselos a los lamineros pero que seque bien aquí en el molde no lo voy a sacar así fresco en dos horas está el copete si lo tuviéramos que hacer en lámina nos tardaríamos hasta dos días obviamente es mucho más fácil trabajar la fibra de vidrio, es más rápido nos ahorra tiempo y esfuerzo y dinero oiga me acaba de hablar Raimundo Sánchez que quiere el copete de su carroza cuadrado ya lo hicieron ovalado ya está fabricado lo malo es que no vino el cliente pero quien autorizó eso para que autorizabas eso yo le dije pero no lo quiere es que mira este diseño lo lleva ovalado pero el no lo quiere así lo quiere cuadrado tu trabajo es encargarte que esté todo anotadito todo bien controlado si no hace bien tu trabajo el marquín no tiene ni siquiera el copete tiene puesto yo tengo que mandar la fotografía en el taller se complican las cosas menos esperadas la carroza marquín debería tener su copete ya puesto pero con el cambio de última hora se va a tardar más es un día muy agitado muy agitado hay mucho trabajo hay muchos pendientes y encima cae sin avisar el dueño de la Ford T que va a ser Martín que bueno que viniste muchas gracias estoy apurado tengo varios pendientes y también el pendiente más importante que tengo es la fecha ya se me viene la fecha encima me gustaría que lo vieras yo la verdad lo veo igual no veo avance se ha trabajado mucho mucho bastante el asiento ya lo había visto ok siente que no tiene mucho avance tiene muchos detalles que no se ven a simple vista tapar el techo cuadrarle el frente poner el aire poner el alternador poner muchas cosas mecánicas pero se está trabajando como loco en ese vehículo el baúl pensar en poner pero ese es el tamaño ese es el tamaño el baúl no tiene nada que ver con un baúl original de estos carros y entonces yo la saqué así el baúl me dice que está muy delgado yo le enseñé una fotografía esta es mi medida yo mido los carros con la mano y él dice que está delgadito como tú lo quieras como tú lo quieras para poder definir el baúl tenemos que definir los tanques de gasolina claro lo más importante vamos subiéndolo para que él lo vea lo que tenemos en la parte de abajo pero la verdad lo veo igual entonces tengo esta área de aquí para hacer el tanque de aquí de aquí a la altura del diferencial no más abajo y aquí le doy un toquecito de elegancia es que no me gusta que se vea o sea cuando has visto un tanque externo como lo forrarías como lo pintarías si van externo si van externo en el modelo 32 va por fuera pero no se ve que es un tanque se ve que es la mina no si se nota que es un tanque es un cliente difícil es un cliente muy exigente no va a ser fácil atenderlo no va a ser fácil complacerlo el tablero ya lo tengo ya tengo estoy esperando la repasión tengo un tablerito no la única está llegando la fecha claro yo estoy más preocupado que tú no te veo nada preocupado porque si te hubieras preocupado ya estuvieran 5 gente aquí dándole el carro la fecha está muy cerca y necesito que Martín ponga gente a trabajar en el carro si no no va a cumplir ya vamos a tener algún problema acuérdate que esto es el aniversario frustrado que tengo de 4 años y ahora si no puedo fallar y en eso quedamos muy bien estamos en contacto es un cliente difícil creo que en un principio me dijo yo quiero aire acondicionado quiero claxon quiero tanque de gasolina quiero todo yo sabía o me imaginaba donde me estaba metiendo por fin estamos colocando el copete cuadrado de fibra de vidrio en el gran marquís la lámina de aquí que onda ahorita la la de acá de arriba la tiene ya a ver preséntala para verla preséntala para verla a ver cómo está a los costados en las partes laterales lleva dos tramos de lámina para que esto le dé cuerpo a la estructura que trae el gran marquís original por acá que quede cuadradita así como lleva la línea esta de aquí así esta de aquí así aquí así que quede cuadrado si hay alguna falla me habla luego 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 me habla ¿sí? ¿vale? hay que desarmar el frente ¿no? por favor ayúdenle a desarmar el frente la gran marquís ya tiene toda la forma de carroza tiene su copete está alargada ahora viene la segunda etapa el modificar el frente el ponerle un frente moderno último modelo para que sea una espectacular carroza vamos a poner el cofre para empezar a sacar las medidas y hay que sacar el centro para empezarlo a cuadrar son 87 y medio 86 86 no está fallando a ver hazlo más para acá si las piezas de fibra de vidrio que salen de un molde nunca van a dar exactamente a la medida hay que cortar adaptar rebajar ajustar al carro para que quede bien el trabajo ya está ya las medidas y todo si ya van a sacar las medidas del centro se dieron 58 y 58 58 y 58 si la batería se iba a entrar ahí es lo que estamos viendo ahorita vamos a calar el refuerzo de ahí que te hace falta de aquel lado un refuerzo que vamos a poner ahí para que no esté muy este movimiento en el salpicadero ya está al frente me urge la fotografía para mandársela al cliente bájale el cofre y con eso tengo yo ya con eso yo le mando ya justifico que vamos aventajados oye espérame espérame pero como que esto así abierto pues mira nomás así como le voy a sacar las fotografías de esa manera está todo todo descuadrado velo como está todo torcido ¿qué pasó? estoy preguntando checa bien las medidas para que no quede nada descuadrado no es un centímetro ni nada es un pedazote lo que tenemos de falla a ver mí dale ahí por favor no lo saqué mal yo no sé eso necesitan arreglarlo inmediatamente yo necesito mandarlo fotografía arréglenlo yo no sé eso necesitan arreglarlo inmediatamente yo necesito mandarlo fotografía arréglenlo los caras tú ayúdales para que quede esto como debe de ser yo ahorita les ayudo y ahorita lo checamos bien perfecto ok pónganse usados están viendo pura falla tengo que mandarle una fotografía y me desespero al ver que hay muchas fallas en el trabajo en el frente sobre todo no puedo creer que mi equipo me esté fallando hay que quitar el refuerzo ese que pusieron ahí para que regrese el frente casi te va a dar al puro fregadazo y otro detalle otro detalle este de aquí va a ser su lámina de fibra de vidrio la ajustas la ajustas a la altura del estribo le voy a dejar su cuartito verdad su cuartito y lo vamos a usar aquí verdad si su cuartito de pulgada aquí así cuando hacemos una carroza a la hora de crecer extender la puerta hacer la cuadrada dejamos un cuartito de abertura para que tú puedas abrir y cerrar la puerta es lo normal de cualquier carro a los líderes hay que echarle fibra para cortar el cuartito porque quieren tomarle la foto agárralo ahí yo se lo pongo de volada mientras Oscar se pone a arreglar y cuadrar bien el frente de la carroza Gran Marquise yo personalmente me voy a encargar de revisar lo que es el tanque de la gasolina que se fabricó especialmente para el Forte te voy a decir como decía mi padre ni mandado a hacer lo mandamos a hacer o lo hiciste está bien Martín aquí está el rodeador ah qué bueno qué bueno formidable a verlo mira güero vente ya trajan el rodeador agárrales con cuidado con cuidado ya voy a poder cromar el marco que va por fuera no podíamos seguir porque no teníamos el rodeador ya lo tenemos vamos a caminar va para arriba ok vámonos a la cromadora es un trabajo artesanal que lo tengo que hacer yo personalmente vamos a echarle estilo ahora sí mi Sergio a ver no es sencilla no es sencilla una cromada una pieza la pieza es de fibra de vidrio y estamos logrando hacerla como si fuera de metal tener la imagen de cromo como si fuera de fierro la pieza esto es uno de los detalles de los muchos detalles que he aprendido con mi padre que me enseñó mi padre en esto se nota la escuela que viene detrás de mí vámonos dale más dale más que quede en medio hijo que quede en medio que quede en medio encima de todos los problemas que hay en el taller mañana es el cumpleaños de mi esposa y no sé qué le voy a regalar a ver Carlos ven quiero quiero que me orienten tantito no sé qué regalarle a mi fiera unas flores un ramo de flores grande si un ramo de flores hay un lugar ahí por Tepeyac vende buenas flores yo le he regalado a mi esposa algunas y nunca me ha quedado mal no 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 una mujer me hace algo bien algo que valga la pena un vestido fino algo de diseñador con estilo y para saber la medida no lo voy a quedar algo extravagante que nunca se lo espere a ver que diga que diga ella y esto que pues como qué regálele un blauer pero un blauer como le voy a regalar un blauer así lo pone en el comedor así ya se acuerda todo el tiempo de usted entonces va a ser para mí para yo entretenerme va a ser para ella no va a ser para el carro tú nomás piensa en los motores estás como yo a ver mira qué diferencia mira qué te costaba mano bien hecho bien hecho muy bien ya con esto con esto tengo por así calmar un poquito a Raimundo Sánchez y eso sí por pedirle gasolina pedirle billete porque es necesario vamos bueno estoy en oficina trabajando como siempre entra una llamada telefónica es navarro que tiene un problema de salud y no va a poder venir y para colmo tampoco Martín va a venir ya cuando alguno de los jefes de los supervisores no puede venir por algún motivo pues tengo que suplirlos yo tengo que estar al pendiente de que se lleve a cabo el trabajo de ese día y estar checando a los trabajadores que lo hagan como debe de ser mira George esta ya salió del ordo ahorita este pues no está navarro hay que desempapelarla para pues detallarla aplicarla pulirla encerarla esta carroza ahorita está en el proceso de colocarle el vinil este trabajo es común en todas las carrozas antes del vinil se le coloca una plantilla que es como un colchoncito una protección y sobre esta plantilla encima va pegado el vinil que es el terminado final entonces tiene que quedar todo bien terzo bien terminadito bien estirado para que se vea que está bien instalado el vinil sergio me vas a meter la plataforma por favor las tarimas porta ataúdes llevan un sistema que son rodillos es un juego de rodillos a un lado que hacen deslizar para entrar y para salir del ataúd ahorita lo único que yo quisiera que me preocupa es que los últimos detalles que quedan pendientes de la carroza ya quedaran bien y mucho trabajo en 40 años es muy raro que yo haya faltado una o dos veces al taller pero en esta ocasión vamos a la comida de mi esposa que cumple 50 años quiero darte una sorpresa ya llegamos espérame la cara de mi mamá cuando vio que todos estábamos aquí fue de sorpresa de emoción de alegría ahora si me vas a hacer llorar Martínez a pesar de que demuestra que es frío por dentro es tierno es detallista ojalá me siga sorprendiendo así como lo ha hecho ahora no me lo esperaba ¡Bravo! ¡Bravo! tenemos muchos carros aventajados pero la que más me preocupa es la carroza Gran Marquise ya debería de estar mucho más adelantada mucho más aventajada este carro mira y Armando Armando ¿qué pasó? no sé qué pasó tenía pegamento fresco ¿cómo que no? ¿quién lo está poniendo? ¿lo estás poniendo? ¿tú cómo no sabes qué pasó? pero tenía pegamento fresco y estaba terminando ¿de qué lado? alguien me le pegó aquí yo no lo voy a pegar pues ponte abusado ¿cómo que alguien me le pegó? tú eres el responsable de ese trabajo sí ¡ira Memo! mira nomás se supone que estás tú supliendo a Navarro ¿y entonces qué pasó? mira nomás ¿cómo está? ¿qué pasó Armando aquí? por este tipo de situaciones es por las que todos los días en mis oraciones le pido a Dios que no se me presenten estos problemas pero graciamente se presentan y hay que resolverlos tú eres el responsable si no está Navarro tú debes estar al pendiente de las cosas porque yo no tengo que andar viniendo a andar arreglando estos asuntos de ahí que no dejemos de arreglar eso corresponde a ti estar al pendiente de eso no yo ahorita estoy cosiendo los asientos delanteros del porte ¡Hola amigo! La Marquí, pues sí surgieron problemillas, te salvaste de ellos, los tuve que recibir yo. No te quiero contar qué fue para que no te enfermes de nuevo. Bienvenido Navarrito. Mira, no abre hasta arriba. Va a venir la gente aquí con el ataúd. Se va a atorar ahí, güero. Mira, mira. Se baja la puerta por el amortiguador. Hay que cambiar el amortiguador. Urge, urge, se avientan ustedes un mes y medio allá, en pintura otro mes. Y aquí quieren que en tres días ya salga el trabajo terminado. No, me la tengo que llevar a Monterrey. ¿Qué onda? ¿Cómo van? Bien, ya está, más unos detallitos que trae ahí. Sí. Esto con los plastiquitos no se va a ir. Navarro ya se va a entregar, el gran Marquís a Monterrey. ¿Qué onda? ¿Cómo van? Bien, ya está, más unos detallitos que trae ahí. Esta carroza es para una buena funeraria, por eso es importante cuidar estos detalles. No, no, era tierra, era tierrita, tierrita nada más. Esto con los plastiquitos no se va a ir, ¿eh? Ese los quito allá. No, de una vez, de una vez. Quiero que se vea ya impecable desde aquí. Eso. Hicimos un trabajo muy complicado porque hicimos dos conversiones en el mismo automóvil. Se hizo una carroza muy especial. Se cambió el modelo completito a un diseño último modelo. Se alargó, se hizo el copete, se hizo toda su plataforma del interior. Es una conversión muy difícil que solamente mi equipo lo puede hacer. ¿Y va Franela? Sí, Martín es muy detallista. Cualquier polvito que vea ahí, quiere que se lo limpiemos, pero ya. ¿Y mi luz lleva para ponerle al todo y todo? Todo llevo ya. Usted no se preocupe, todo va a quedar al 100. Me preocupa que lo haga con mucho cuidado la carretera, que no comes de errores, que entregue el carro bien limpio, bien lavadito. Lo más importante es que el cliente quede satisfecho y que traiga más trabajo a esta fábrica. Yo sé que somos los líderes. Quiero conservar ese liderazgo. Nada más. ¡Japo, ven! Aquí, una tachuelita aquí, una tachuelita aquí, porque ya viene el dueño. Logramos terminar un trabajo y tengo que estar al pendiente del que viene, del que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien, gracias. Oye, qué carasón, hombre. Qué bien quedó esto, ¿verdad? Perfecto. Esta baja la tapa y se apaga la luz. Ah, qué bien. Magnífico. Oye, pues... ¿La levantaron bastante? No, hombre, las heces, mira las heces. Quedaron de maravilla. Acá los laterales también tienen los tapetes bordados. Ah, qué bien. La carroza nueva luce fenomenal, formidable, extraordinario. Realmente, por eso, hemos vuelto con Martín Baca para las conversiones de nuestras carrozas. ¿Qué tal, qué dices? ¿Cómo estás? Bien, está todo. Estoy bastante nervioso porque hoy es un día clave. Hoy es el día que le voy a regalar a mi esposa el carro, que tanto esfuerzo nos ha costado por una u otra cosa. Y espero que le agrade tanto como a mí. La que te va a decir si le gusta, no es mi esposa. Ey, arréglate con ella ahí a ver qué. Ojalá, ojalá le guste. Bajan a la mujer, vendada, ¿y qué pasa? El trato lo hice con José Luis. Él me dijo, ¿cómo quería el carro? Lo correcto es yo entregarle el carro a José Luis. No que venga otra persona, que no sabe nada de lo que hablamos, a darle el visto bueno a mi trabajo. Ay, a tu mamá. A ver, vamos a quitarle. Cuando José Luis me quita la venda, pues mi impresión es como rara. No sé ni qué sentí, ni qué pensar. Recórrelo. A ver si te gusta. Esperaba regalárselo a mi esposa en un evento un poco más formal, pero la traigo aquí para que aquí mismo, si algo no está a su gusto, se quede de una vez el carro y no tengamos que andar batallando después. Si no te gusta, dime y puedo hacer algo. Me sorprende que José Luis la aliento, le invite a que encuentre errores. No te pienses en decir lo que ves o algo, algo así. No sé qué fue lo que dijo. ¿Lo puedo arrancar? Sí, claro. Aquí está su aire, ¿verdad? Sí, es su aire. Cuando yo veo que la mujer anda revisando, le digo, yo estoy descontrolado, que no decía nadie, que no decía nadie, que no. En algún momento yo vi una sonrisa, como que pensé, creo que le gusta, pero no estaba seguro. ¿Qué opinas? Me encanta, me encanta, me encanta, está padrísimo. Hemos arreglado muchísimos carros de este tipo, pero uno de los que más trabajo me ha costado ha sido este Ford D color azul. Porque era un carro que venía aventado nomás, no venía nada bien en el norte, no venía bien acomodadas las cosas. Algo que venía semi armado fue lo más difícil de este carro. Lo que quedó más bonito de todo el carro es todo el conjunto. Lo rindes, la pintura, la tapicería, es el conjunto de todo. La belleza de una mujer es completa. Esto es como si fuera una mujer. Martín, pues la verdad, muy bonito. El carro quedó hermoso, la verdad es un carro único. Me tomó cuatro años, pero al final de cuentas logré el regalo que quería para mi esposa de aniversario. Amo a mi marido.